Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón, recibió siete nominaciones a los Critics Choice Awards. Las nominaciones fueron en la categoría Mejor Película, Mejor Actriz, Yalicha Aparicio, Director, Alfonso Cuarón, Guión Original, Fotografía, Diseño de Producción, Eugenio Caballero y Bárbara Enriquez, Edición, Alfonso Cuarón y Adam Gass, y Mejor Película Extranjera. Dicho galardón lo entrega la crítica cinematográfica, que creó la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 13 de enero en Santa Mónica, California. Celebridades Cuarón y Roma logran tres nominaciones en los Golden Globes. ¡Suscríbete al canal!